¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video de cómo usar la HX Stomp. Estos son cosas básicas, así que vamos aquí. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales porque subo bastante videos de ella y obviamente es una manera de ustedes apoyarme, así que así, aquí vamos. Entonces, como dice en el título, vamos a aprender a usar lo que es, o aprender a activar y desactivar el modo de afinador y tap tempo. Entonces, en este caso, de fábrica, por lo general ya viene el tap tempo y el afinador aquí. El afinador, ¿cómo se usa? Como en todos los pedales, mantenemos oprimido aquí unos 3 segunditos y de una vez nos sale el afinador. El afinador es algo muy importante, mirar que esté en 440, que es como nuestra afinación estándar, ¿verdad? Y aquí donde dice output, dice si mute o algún envío o en algún tema. ¿Por qué? Porque digamos aquí en mute se mutea la guitarra. Si ustedes lo ponen aquí, main, L, I, R, sale el sonido normal, o sea, es como si el pedal pasara la afinación, pero sigue el sonido, entonces se va a escuchar. Y en este send, L, I, R, es como un envío que hace por aquí a otro pedal o a otros temas. Entonces, bueno, por lo general yo lo tengo en mute, 440 de frecuencia. Y este que dice aquí type es como la pantalla, se puede decir, o la configuración de la imagen del afinador. Entonces, pues, ustedes lo dejan como quieran o como les guste realmente. Este es el afinador. Y ya básicamente el tap tempo ustedes lo oprimen el tiempo que quieran. Si quieren que el afinador salga, oprimen aquí una vez porque este es táctil. Y aquí ustedes pueden modular, bueno, modular no, cambiar los BPMs, la velocidad, para que tengan una velocidad exacta. Aquí el tempo dice si en snapshot, pre-sale o global. Entonces yo por lo general lo tengo en el preset, porque en este preset yo quiero que esté el tap tempo. Aquí dice que si yo quiero que esté global, es que en todos los presets que yo tenga, los snapshots y todo, esté básicamente en 120. 120 o lo puedo tener aquí en snapshot y es como que en cada snapshot pueda tener eso. Yo personalmente lo tengo acá en preset, 120 BPMs o lo voy cambiando como yo quiera. ¿Cómo se desactiva y se activa? Porque digamos en este modo que yo tengo acá, ¿verdad? Yo aquí tengo un pedal y aquí tengo otro pedal y aquí automáticamente tengo el delay, perdón, el tap tempo y el afinador. Yo quiero que esto sea otro pedal. Entonces realmente vamos a las configuraciones o settings globales y eso oprimiendo page, los dos al mismo tiempo. Y nos sale, realmente nos sale este menú. Vamos con el page de la derecha y aquí dice global settings. Clic ahí y aquí básicamente dice FS3 función. Este es el FS3. La función arriba dice tap and tuner. ¿Cierto? Entonces yo lo voy, lo giro a la derecha y de una vez ya dice stomp 3, como quien dice un pedal. Y ya. Voy a view y automáticamente esto ya dejó de palpitar. Voy a, digamos, a colocar esta reverb aquí. Voy a guardarla. Y básicamente ya aquí tenemos una reverb. Aquí, bueno, es más que quite esta reverb de aquí. Vamos a poner otro efecto más bien. Voy a poner un overdrive. Entonces este overdrive y este overdrive lo voy a poner aquí. Entonces aquí tengo overdrive, reverb y delay. Aquí ya no puedo configurar, sí, ya no puedo configurar el tap tempo como lo hacía antes, sí. Porque ya está guardado en el global del preset, básicamente. Pero entonces yo aquí ya no puedo volver a esa configuración. ¿Cómo lo vuelvo? Pues bueno, obviamente page lo mismo al mismo tiempo. Voy a la derecha. Global settings. Y aquí functions. Tap and tuner. Y volvió el tap and tuner. Tiene muchas más funciones. Resulta que el stomp como pedal. Luego voy a la derecha y dice preset up. O sea que este suba de preset. Luego preset down, que es bajar de preset. Luego a la derecha dice snapshot up. Es como ir de snapshots hacia arriba. Snapshot down, que es snapshots hacia abajo. All bypass. Expresión. Bueno, aquí ya son como temas midi, si no estoy mal. Como con temas de otros pedales. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar en afinador. Y en tap tempo. Sí, entonces esto puede ser muy funcional. Dependiendo como ustedes lo quieran. Sí. A mí personalmente, pues si yo aquí uso delays y reverbs. Pues sería chévere un tap tempo. O aparte comprar como un controlador. Sí. Aquí arriba dice expresión. Y dice fs5 y fs4. Aquí arriba. Y le puedo agregar dos switches más. Y eso puede hacer que el stomp tenga dos switches más. Y eso es algo obviamente muy bueno. No haciendo más. Este es el video. Yo los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.